el lanzamiento de los ocupantes. Resta hacer toda la investigación, que todavía no hay nada hecho. Resta que el Ministerio Público, que el fiscal, determine quiénes son los autores del hecho, la participación que han tenido otros sujetos, quiénes son los autores, en fin. Resta hacer la investigación. Evidentemente lo que hizo el fiscal fue ordenar rápidamente, después de esta exposición pública, el desalojo de estas personas, pero de fondo resta saber quiénes fueron, entre cuántas personas lo cometieron, que no es difícil averiguar. Los vecinos, esa casa fue refaccionada, los vecinos saben, las múltiples rubros que hicieron la refracción, saben quién les pagó, quién los contrató, cómo se llamaba, las características físicas, qué día venía, qué día se iba. Todo eso nosotros lo averiguamos en ocho horas. En ocho horas ya sabíamos todo, pero bueno, depende de la voluntad que quiera poner el fiscal. Seguro. Bueno, ayer se produjo finalmente este allanamiento y bueno, esto que nos decís vos es el desalojo. Sí, sí, fue así. ¿Cómo fue la situación? En la casa no había nadie, había un cuidador que no puso resistencia y se fueron, digamos, se escaparon. Se retiraron antes de que llegara el allanamiento. Sí, se fueron, evidentemente, por la puerta de atrás, o no sé por dónde, porque había una custodia adelante, así que fueron por el golf, que era bastante previsible. Y bueno, ahí está, dejaron la casa en principio buenas condiciones. Pero bueno, lo importante también era dar con los autores, ¿no? Claro. Que es lo que todavía no se sabe. Y si tenemos mucha información sobre el nombre y apellido de una persona que venía siempre, que era la que pagaba, que era la persona que venía ostentosamente con mucho dinero, de mar de plata. Pero bueno, eso corre por cuenta ahora del señor fiscal. Claro. Dar con esa persona y hacerle las averiguaciones y la investigación que corresponde. ¿Había alguna vinculación política? Porque leo el título del diario Clarín y dice Allanaron la casa tomada en Cariló, hallaron una vinoteca por 200.000 pesos, la mesa servida y un cuadro de Néstor y Cristina. Sí, sí, había un cuadro, un cuadro en el medio del living de Néstor y Cristina. Sí, es cierto. O sea, yo no puedo hacer una conjetura de quién es, digo, con precisión. No puedo esbozar una idea. Evidentemente que quien hace hechos como estos y que maneja este volumen de dinero, porque lo que había ahí era muy suntuoso, todo era despilfarro de dinero. Es un despilfarro de dinero lo que hay adentro. No lo hace un militante de las bases de un partido político. De ahí se te ocurra, ¿eh? Claro, sí, 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 sí. Ponerle la UCD. Un militante de la UCD no hace eso. Un militante del peronismo tampoco y radical tampoco, de ningún partido. Esto es otra cosa. Evidentemente es otra cosa. Pero bueno, esto es lo que yo puedo interpretar humildemente. El fiscal interpreta otra cosa, no sé. También te pueden decir que el cuadro estaba puesto para despistar. Claro, claro. Y que ahí estaba escondido Macri, también te pueden decir. Estaba Macri y pusieron el cuadro para despistar. Te pueden decir cualquier cosa. Yo te digo lo que veo. Está bien. Sí, una importante vinoteca también se observa. Todo lujo, todo lujo. La casa era usada, por lo que cuentan todos los vecinos, porque era público y notorio. Era usada únicamente los fines de semana. Usaron la casa como un quincho social de fines de semana. Y para eso se usurparon una casita en Cariló. Esto es una ironía, ¿no? Se usurparon una casa en Cariló para hacer eso. Una cosa de locos. No, bueno, a ver, evidentemente había información de por medio, o previa. O sea, hay una inteligencia. No es que caen de casualidad a ese lugar. No, pero Julio, a ver. ¿Cómo van a caer de casualidad si el fiscal sabe los documentos que presentaron? Claro. En la puerta de la casa tiene un auto de lujo mellizo, que está secuestrado. Sí, sí, sí. También, casualidad. No, no, imposible. Y bueno, muchachos, faltó que encontremos, no sé, caer ahí adentro. O sea, es evidente, ya no se puede tapar el sol con la mano. Bueno, sí, sí, lo de los documentos también, o sea, muy flojito de papel es todo. Pero si no hubiese sido así, el fiscal no hubiese ordenado y el juez no hubiese autorizado el allanamiento y lanzamiento. Claro. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en cinco minutos de un día para otro? ¿Sabés lo que cambió? La prensa. Que la prensa supo y se difundió. Nada más. Es lo único que modificó los hechos. ¿El fiscal se reunió con los verdaderos propietarios de la casa? Sí, creo que fue el martes ese. ¿Y qué les dijo? Les pidió disculpas, según lo que me dicen ellos, que él es humano y puede equivocarse. Ajá. Bueno. Eso es lo que me dijeron los propietarios. Bueno, lo que pasa es que este tema ya venía desde enero, o sea. Sí, sí. No sé si les conforman las disculpas a los dueños de la casa, que durante un año les pasó todo este calvario. Ni hablar que le pintaron la casa, que se la usaron, la modificaron. Pero es terrible. Si a uno le cuesta alquilar la casa propia porque se siente un poco vejado cuando viene el inquilino, imagínate que te pase esto. Sí, sí, es terrible. Es terrible. Ahora, ¿el juez no puede actuar, digamos, por motus propios, sin orden del fiscal o sin pedido del fiscal? No, el juez es el órgano decisor y el órgano requiriente. Y que pide un sistema acusatorio como el de la provincia de Buenos Aires es el fiscal. Si es fiscal, en vez de estar impulsando la causa, no sé, sale a tomar sol y no hace nada, el juez de garantía no puede hacer nada. Claro. Nada. Tiene que hacerlo todo el fiscal. Y el juez decide. Y, digamos, es la garantía de respeto al debido proceso. Eso es el juez. Bien. Bien. Bueno, porque acá el juez actuó bien, de inmediato dio la orden, ¿verdad? Sí, sí, sí. Evidentemente, si lo hubiese pedido hace 11 meses, que era cuando se dio a pedir, seguramente el juez hubiese hecho lo mismo. Claro. Claro. ¿Esto va a sumar a las denuncias que ustedes tenían contra el fiscal? Sí. Ya está eso presentado en la Secretaría de Juiciamiento hace dos meses. Y ahora ya fueron presentados 15. Esta va a ser la causa 16. Esta va a ser la causa 16. Todas de similares características en relación a malas actuaciones del fiscal. Todo, sí. Todo tiene que ver con el desenvolvimiento, digamos, en causas del fiscal. Y todas tienen que ver con demoras, tienen que ver con archivos, con desestimaciones. Y que acá, lo que muchas veces cuando uno empieza a hablar de esto, pareciera que no hay víctimas. En el medio de todo esto, hay una tragedia que son las víctimas anónimas. Siempre son anónimas las víctimas, excepto cuando tenemos estos casos donde se hace público. Pero claro, como son anónimas, el desgaste que sufren esas personas anónimas es terrible. Porque no tienen forma de protegerse, de ampararse frente a un fiscal que actúa así. ¿Qué hace? Nos pasa a nosotros los profesionales desletrados, muchas veces. Sí, sí, sí. Te desestiman la causa, o te vuelven loco con pruebas que no sirven para nada, y tenés que estar soportando dilaciones del proceso, después todo va al fiscal general. El fiscal general, después de cinco meses, revoca todo, y acá no pasó nada. Y así es siempre con este fiscal. Siempre. Entonces, llega un punto en que, bueno, ahora tienen que actuar los órganos que están establecidos para el control de los fiscales. Entonces, bien, tendrán que evaluar y aplicar. Ya el intendente lo explicó, y él está pidiendo la suspensión inmediata. Lo pedimos igualmente en el escrito que se presentó en la denuncia en la Secretaría de Enjuiciamiento. ¿Y eso de qué depende, Lucas? Depende ahora del funcionamiento de la Secretaría, que estuvo un poco demorada por la pandemia, por la cuarentena, digámoslo bien, y bueno, y ahora seguramente se va a empezar a agilizar. Con todo una traba, porque cuando vos tenés dos fiscales, dos fiscalías, una funciona y la otra no. Lo que no funciona lo termina siendo la que funcionaba, hasta que deja de funcionar porque ya no puede cargar con todo lo que el otro no hace. Lógico. Entonces, las usurpaciones, Pinamar, el fiscal general, creó una fiscalía con una temática específica que eran usurpaciones. Justamente es ese fiscal, el Izarraga. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pasó? Como el Izarraga actúa como sabemos que actúa, hace, no sé, un mes o dos meses, cuando hicimos la denuncia, le sacó la temática de las usurpaciones y se la pasó al otro fiscal, que era el que trabajaba, el que trabaja, Calderón. Pero ahora ese fiscal tiene que hacer todo lo que el otro no hace. Entonces es como tener dos vehículos nuevos, supongamos que cargan 3.500 kilos, uno no quiere prender, no arranca y le pone los 3.500 kilos de uno al otro, entonces el otro carga con 7.000 y bueno, lo vas a romper. Lo que tiene que suceder es que funcionen las dos fiscalías para que todo funcione bien. No cargar a la que funcione bien con lo que el otro no quiere hacer. Bueno, es algo muy elemental esto, pero bueno, esperemos que las decisiones se tomen rápido, porque en medio está la gente, porque más allá de todo esto, yo hablo, que sea, estará obviamente el poder judicial que me detesta, que esto se haga público. Bueno, pero ocúpense por el funcionamiento correcto de la justicia. No, desde ya, desde ya. Porque si esto no se hace público, esto no cambia. Claro, por eso decíamos, esto ya lleva varios meses, de enero para acá y no había pasado nada. El tema del vehículo presuntamente adulterado o gemelo o mellizó, como quiera decirle, ¿eso también lo investiga Elisa Raga? No, eso lo investiga el doctor Calderón y habría que ver allí también, sino entiendo que también puede ser una competencia federal porque es un registro nacional. Si hay adulteración de documentación, es un delito federal. Porque sería muy llamativo que también lo investigue, ¿no? El mismo fiscal acusado de no hacer las cosas bien. Bueno, es que Elisa Raga sigue investigando la usurpación. Sí. La misma persona que durante 11 meses no tocó el expediente, ahora tiene que dedicarse a esclarecer lo que acabo de decir. Quienes son los autores, partícipes de todos estos hechos del que sucedieron y se vivieron. Bueno, en todo caso ahí se puede pedir que se lo aparte. No sé, eso podrían hacerlo las víctimas. Claro. Eso deberían actuar las víctimas en el expediente y pedirlo según su criterio. Sí, sí, sí. Pero la verdad que no hay mucho más que agregar a lo que ya es público y lo hemos repetido hasta el hartazgo muchas veces. Desde ya. Lucas, hoy la situación entonces es que ya los propietarios están en posesión de su casa. Sí. Sí, hoy están en la guarda judicial del inmueble. O sea, no es que pueden ir y mañana la vendan. Bueno. Porque todo esto, digamos, es de manera cautelar. Provisoriamente hasta que el fiscal y en el proceso penal se determine quién es el titular. Bien. Y para eso tiene que haber una investigación que todavía no la hay. Claro, claro. Lo que nos contabas al principio. ¿Y deberá haber alguna consigna policial ahí? Entiendo que sí, eso lo dispone el fiscal. Ah, ok. Pero la verdad que no sé qué dispuso. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Estaremos atentos. Lucas, gracias por la atención. Gracias a ustedes. Nos vemos. Adiós. Bueno, Lucas Ventoso, secretario de Seguridad, luego del allanamiento que se hizo en el día de ayer cuando fueron a la casa usurpada en Cariló, solamente había una persona, el resto se había ido. Se supone que por atrás, porque había vigilancia policial. Y el fiscal, esto tiene que ver con que el fiscal cambió su posición, ¿no? Ahora sí, finalmente ordena, solicita al juez de Mancinelli que, bueno, dé orden para este allanamiento que es efectivamente lo que ocurrió ayer. Y por eso las fotos del interior que veíamos de la casa, el cuadro de Néstor y de Cristina, una vida de lujo llevaban realmente, ¿no? Con una binoteca también muy completa y con otros elementos de alto valor que tenían allí dentro de este domicilio.